Capítulo 8 Crece una fuerza no reconocible. Me encontraba en uno de mis invernaderos recolectando algunas plantas aromáticas. Ya había recogido dos canastos que corté minuciosamente con una tijera de podar. Conmigo se encontraba un empleado que con una pala removía la tierra y alaba las hojas sacando papas, que luego metía en grandes canastos. Cuando terminé tomé los dos canastos en mis brazos y me dirigí a la parte trasera de la camioneta para dejarlos en el interior. Caminé en dirección a la casa, eran las seis de la tarde, mi hijo mayor realizaba tareas, mi hija se encontraba nadando junto con su padre y el menor se encontraba en el interior viendo la televisión. Saludé a cada uno y me dirigí a la cocina para realizar la cena. Una hora después los llamé a cenar en familia. Luego se cepillaron los dientes y cada uno fue a su habitación para alistar la maleta y la ropa para el otro día de clases. Yo estaba intrigada con la historia que había visto el día anterior. Unas horas después entré al cuarto de espejos y dirigiéndome al último espejo. Llamé a Aptenia que apareció con una sonrisa y me dijo. Te esperaba Saudez. Sonreí. Le dije, gracias. Ella siguió contando la historia. Todas las criaturas hechas por los seres de luz fueron creadas con diferentes elementos naturales que conocíamos y algunos que estábamos aprendiendo a manejar. Desde nuestro interior transformamos el agua, fuego, aire, tierra, metales, gases y otros más. Vivimos en absoluta armonía y poseemos el conocimiento y sabemos el significado de la existencia. Vivimos en amor universal e incondicional, por eso es imposible crear pensamientos separados. Pero el ave gáyica había empezado a crear un nuevo raciocinio que considerábamos muy elemental. Fazia en su intención no sabía lo que sucedería. No percibió que la naturaleza inerte de las criaturas, al mezclarse con su energía pura e inagotable, daría paso a una nueva conducta más compleja. Y que ésta aportaría a una nueva forma de pensamiento. En el momento que Fazia le dio a gáyica una pequeña fracción de su naturaleza, gáyica creyó ser igual que los seres de luz. Se sentía tan real y viva, pero sus pensamientos empezaron a cambiar, empezaron a crear otra forma. Además, sabía que no había otra criatura similar a ella. De ser una materia sin vida propia, una piedra gigante, sin pensamientos, con movimientos rústicos y básicos. Ahora se magnificaba porque era diferente. Su forma había cambiado, era más hábil, suave, su plumaje blanco y brillante. Ella sentía el poder que Fazia le había dado, por eso gáyica sintió que era como los seres de luz. Aptenia terminó de hablar señalándome el espejo. Empecé a observar dentro del espejo a gáyica, que se encontraba en las montañas, se sentía fuerte, realmente viva, diferente y superior a las otras criaturas. Era la única que tenía esa forma. Voló sobre las montañas y regresó a donde estaban las otras aves sobre los pedestales y les dijo. «Observen, soy única, soy real, no como tú, ni como tú», señalándolas a cada una con sus grandes alas. Las otras aves no comprendían, solo la observaron. Gáyica saltaba de un pedestal a otro, luego volaba en forma impetuosa sobre ellas para que la vieran. Empezó a burlarse, se reía, o más bien chiflaba, terminó parándose sobre uno de los pedestales. Una de las aves le dijo. «Tú no eres real, eres igual que nosotras». «Mírenme bien», y voló de nuevo desplegando sus alas, «yo poseo ahora la inmortalidad de los seres», dijo Gáyica. «Ah, si es así, si tienes el poder de los seres puedes entonces darnoslo, ¿qué esperas?», le chilló una de ellas. Gáyica quiso ignorar lo que le decían, pero no sabía cómo convertirlas y les dijo. «Ah, no, es solo para mí, ustedes no son mejores que yo. ¿No lo ven, yo soy única? Ahora poseo el conocimiento de los seres». «Entonces, ¿por qué no me transformas?», dijo una de ellas. «Sí», asintió otra. «Transfórmanos a nosotras también, eso que tú crecer, es solo temporal. Además, ellos te crearon y tú, ¿qué has creado?». Gáyica empezó a sentirse acosada. Miró a una y a la otra y se sintió ofendida. Les gritó. «Cállense, ignorantes». Y salió volando, dirigiéndose a lo alto de una colina donde aterrizó y empezó a caminar. Gáyica se decía a sí misma, «transformar, debo transformar». Pateaba piedras y las miraba rodar. Lanzaba sus alas contra las ramas de los árboles quebrándolas. «Todo esto que veo es real. Nada es mentira». Siguió caminando hasta que se detuvo frente a una cascada de agua en la montaña. Debajo se formaba un estanque. Todo ese lugar tenía el mismo brillo, rodeado de árboles con flores de todos los colores. Y el agua de colores cristalinos al caer producía una armoniosa sonoridad. Gáyica empezó a caminar alrededor del agua y repetía. «¿Cómo se transforma? ¿Cómo? Debo transformar». De pronto vio su imagen en el agua y dijo. «Soy única. Real. Las otras están envidiosas. No son como yo. Ninguna se parece a mí». E instantáneamente salió de su cabeza una luz en forma de remolino de color blanco-gris que empezó a circular en el aire alejándose de Gáyica. En otro lugar, Fazia se unía a sus amigas, que se encontraban en un jardín lleno de flores gigantes azules y verdes. Había naranjas gigantes que colgaban de los árboles y empezó a contarles lo que había hecho. «Vengan, vengan. Hice algo. Quiero contarles», dijo Fazia. «¿Qué hiciste?», dijo Abtenia volteándose frente a ella. «Tú me diste una idea, Abtenia. Cuando ustedes entraron al hall decidí darle a Gáyica un poco de mi éter». Ixie y Catleya, que recolectaban flores, soltaron los grandes ramales y se voltearon a decirle. «¿Qué has hecho, qué? ¿Y qué pasó con ella?». Se transformó y luego se fue volando y vine a buscarlas para contarles», contestó Fazia. Todas estaban atentas escuchando y sonrieron. Abtenia era la única que no sonreía y dijo «No sé si es una buena idea, ya que ellas son creadas con elementos perecederos. No necesitan nuestra esencia. Además, los hermanos mayores nos recomendaron que observáramos de molécula en molécula el proceso con las criaturas y tú le has dado todo». Prímula dijo «Que le hayas transmitido nuestro éter, me parece muy viable tu idea. Ahora tendrán más conciencia y sabrán cuál será su función. Su naturaleza estará unida a la nuestra. Comprenderán que la felicidad hará parte de su existencia, podrán desarrollar virtudes y posiblemente crear sus propios mundos, así como nosotros, ¿no les parece interesante?» Fazia dijo «Cuando le di un poco de mi éter se volvió menos caricatural. Su dureza, rigidez y color se transformaron. Cuando la vean entenderán cómo es increíblemente hermosa. ¿Qué les parecería si le damos a las otras?» «Sí, estoy de acuerdo. Así no serán sólo adornos que dejamos sobre el hall, además podrán volar como Gállica», dijo Prímula. Abtenia dijo «Recuerda Prímula que las criaturas las construimos, pero no son eternas, no es necesario transformarlas. Es algo que hacemos para aprender cómo se comporta la materia. Es divertido crear tantas criaturas diferentes y lo que propones no creo que sea una buena idea. Consultemos con nuestros hermanos mayores que tienen más sabiduría. Nosotros somos sólo aprendices de sabios, aunque es verdad que tenemos conocimiento, pero aún estamos aprendiendo de esta naturaleza original y de la materia». Todas se dirigieron por el aire hacia los pedestales del hall. Cuando llegaron, el ave ocre dijo «Nosotras también queremos lo que le dieron a Gállica». Otra ave con la voz entrecortada dijo «Gállica volvió. Estaba muy contenta y feliz. Dice que se sentía única y real. Además, su aspecto ha cambiado. Su color, su agilidad y nosotras ni nos podemos mover». «¿Ves?» Dijo Fatsia. «Hagámoslo, les daremos un pequeño porcentaje a cada una, como lo hice con Gállica». «Sí, sí, yo estoy de acuerdo», dijo Prímula muy entusiasmada. «Sólo un poco para ti ave ocre». Y le envió el éter. Este giró como un remolino de fuego, de color azul celeste, que entró por la cabeza de ocre. Ella se fue transformando del color grisáceo a rojizo cobre. Se veía magnífica, sus ojos brillaban y su plumaje se desplegaba lentamente. Y su textura se tornó suave. Entonces ocre se lanzó del pedestal y cayendo sobre sus patas al suelo dijo «¡Qué bien se siente!». Todos los seres miraban entusiasmadas y sonrían al ver el cambio de ocre. «¡Alto!», dijo Obtenia, «debemos consultar. Apenas estamos aprendiendo, y esta manera de hacerlo es más compleja para entender y más complejo para observar». «No es necesario, mírala, contempla la belleza que ahora posee. ¿No te parece una criatura fantástica?». «Además es hecha con todo mi amor», dijo Prímula. «Es verdad, se ve claramente la manifestación de amor que la impregna. Pero quiero hablar con los hermanos mayores. No hagan más criaturas», dijo Obtenia. Ixie dijo «También quiero convertir mi ave. ¡Qué interesantes y hermosas son!». Acercándose a Oukre y acariciándola. Fatsia dijo «No creo que debamos preocuparnos. El éter que me une a Gáyica es muy sutil y volátil. Cada que Gáyica tenga alguna transformación yo podré saber qué sucede. Esa pequeña porción de éter que le di hará que esté siempre comunicada conmigo». «Precisamente», dijo Obtenia, «tienes razón, tú lo sentirás y nosotras también. Todos estamos conectados, y todo lo que le suceda, lo sentiremos. Hasta los hermanos mayores lo sabrán». «Tienes razón, pero ¿qué podría pasar? Todo está hecho de nuestro propio amor puro e inamovible. En cambio, el ave no es como nosotras, su naturaleza un día terminará por desaparecer. Y el éter que le di regresará de nuevo a mí», dijo Fatsia. «Burn». Gimió el ave Oukre, que caminaba sintiendo su cambio, «Sí, es posible». Y salió volando. ¿Entendieron lo que dijo? «Mejor voy a buscar a los hermanos mayores», dijo Obtenia. «Yo iré a buscarlos y no hagan nada hasta que regresemos». Ella se movió en el aire y desapareció. Las demás reían observando a Oukre, que volaba alejándose. En esos momentos llegó esa energía gris blanca que había salido de Gállica y se dirigía hacia ellas. «¿Qué es eso que se desplaza en el espacio?», dijo Prímula. Todos giraron y vieron cómo la energía entraba en Fatsia que dijo, «Ah, es la energía de Gállica, ¿lo ven? Pronto sabremos qué sucede, son sus primeros mensajes». Todas se acercaron a Fatsia. Querían saber qué era. «¿Qué es?», dijo Cattleya, quien había estado observando todo el tiempo callada. «Uf», dijo Fatsia. «No sé qué es. No entiendo bien lo que es, no reconozco esa clase de sentimiento que envió. Miren ustedes qué es». Le envió los pensamientos a cada una de ellas, el remolino de bruma gris y blanca que había salido de Gállica. «¿Qué es esto?». «Yo tampoco lo conozco», dijo Ixi. «¿Qué extraño?», dijo Cattleya. «¿Qué es?». Prímula dijo, «Es la duda». «¿Qué?», dijo Fatsia. Y con una expresión de no entender preguntó, «¿Qué es la duda?». «No la conozco». Prímula dijo, «La conocí de mi padre Nepentes». Una vez lo escuché hablando con los hermanos mayores y le pregunté, «¿Qué es la duda?», entonces me lo transmitió. Para que yo supiera que la duda era un error que sentía la materia porque vive para desaparecer y porque no es inmortal». Fatsia dijo, «Entonces, lo que ella sienta, nosotros podremos sentirlo, y así sabremos lo que sucede en ella». «No hay nada de qué preocuparse, nosotras nos enteraremos de todo», dijo Ixi. Y enviándole su éter al ave de piedra roja que ella había creado, éste empezó a transformarse en matices rojo y amarillos brillantes. Sacudió sus alas, los seres la acariciaron, y luego el ave salió volando. Todas se miraron sonrientes y asintieron con la cabeza. Catleya dijo, «Yo también voy a darle mi éter a mi ave». Y enviando su éter al ave con cuerpo de león, lo transformó. Él batió sus pequeñas alas desde el pedestal, se elevó, pero cayó al vacío rodando en la tierra, todas reían. Se levantó, caminó lentamente y agitaba sus alas que lo hacían elevar un poco, pero luego caía de nuevo. Catleya dijo, «Es muy pesada y sus alas son muy pequeñas». El ave león continuó batiendo sus alas y se fue alejando de ellas. Fatsia dijo, «Qué agradables son, la materia un día desaparecerá y el éter regresará de nuevo a nosotras. La materia no tiene el poder de continuar, y...». Prímula la interrumpió. «Sí, igualmente, todas podremos saber lo que le suceda a Oucre. Qué interesante, vamos todas a contarle a los demás hermanos en el hall. Vamos». «Sí, vamos». Asintieron todas dirigiéndose al centro del hall. Mientras tanto el ave Oucre había volado hacia la montaña en busca de Gállica. Gritaba con su voz un poco chillona. «Gállica, Gállica». Voló por un largo rato hasta que la encontró en el estanque de agua. Aún estaba ahí, caminando de lado a lado y repitiendo. «Soy real, soy única, tengo el poder». Oucre se acercó y le dijo, «Mírame, Gállica, ahora soy como tú». Gállica la observó frunciendo el ceño. La rodeó para ver si era verdad. Y le dijo, «No eres de verdad, imposible. Soy única, no existe nadie más como yo. Yo soy única». Repetía. Oucre le dijo, «Primula me regaló también como a ti, éter. También me siento como tú dices. Genial. Siento que hay algo diferente en mí». Gállica se paró enfrente de Oucre y le gritó al unísono con su voz estridente. «No, yo soy única. Tú no fuiste la primera. Yo soy más fuerte. Y yo tuve el poder primero que tú». Oucre contestó, «¿Qué importa? Si tú lo obtuviste primero que yo, igual yo lo tengo, porque los seres luminosos comparten su luz en igualdad». Gállica sintió ira y envidia. Sus ojos se enrojecieron y sus facciones se volvieron grotescas. Como era posible que ya no era única, ahora había alguien más idéntica a ella. Entonces levantando su ala, golpeó con fuerza a Oucre y ésta rodó haciendo unas cuantas piruetas. Y cuando se detuvo, expelía aire por la nariz y se levantó para defenderse, pero Gállica había volado dejándola sola. Entonces Oucre empezó a caminar alrededor del lago y cuando vio su reflejo proyectado en el agua dijo, «Soy real, soy de verdad», y tomando vuelo se dirigió en busca del hall. En el hall había miles de seres luminosos, se encontraban reunidos en diferentes grupos y desarrollaban diferentes actividades, ninguno tocaba el suelo, todos flotaban. En un grupo había varios seres produciendo instrumentos musicales y otros producían sonidos musicales con esos instrumentos. Se podía escuchar toda clase de sonidos agudos o graves, pero muy armoniosos. Eran instrumentos hechos con hilos de luz. Había una especie de piano gigante blanco, tenía la forma de un trompo redondo, con teclas en diferentes colores, dispuestas en cinco círculos. Y seis seres tocaban al mismo tiempo, eran una especie de mezclas de notas andinas y música moderna, muy armoniosas que jamás había escuchado. Otro grupo de seres se encontraban flotando alrededor de un tambor gigante, redondo, transparente y alargado como una columna. Algunos seres flotaban abajo y otros más arriba para hacerlo vibrar. Estaba hecho con agua de color rosa que circulaba de arriba abajo y de abajo arriba. Con movimientos suaves, los seres enviaban ondas de sus manos obteniendo sonidos rítmicos y profundos de tambor. En otro grupo se divisaba una especie de guitarras redondas hechas de esmeraldas gigantes con un hueco en el centro, que lo atravesaba de lado a lado. Había siete seres tocando al mismo tiempo con cuerdas hechas de luz. El sonido que salía era increíble, pensé que eran violines acústicos. También había la forma de una concha de caracol gigante, era una especie de vidrio transparente, de color azul petróleo. Con dos entradas de lados opuestos, arriba había cinco huecos alrededor del eje central por los cuales salían los sonidos. Tres seres lanzaban por un extremo una especie de bolas transparentes, de diferentes colores. Y en el otro extremo, otros tres seres enviaban filamento en diferentes tamaños de luces doradas, plateadas o rojizas, y cuando chocaban al interior salían por los orificios, sonidos como el de las flautas, pero más estilizados. Otros tenían una especie de violines rectangulares redondeados en las esquinas, hechos de ámbar. El centro tenía forma cóncava y tenían dos cuerdas de luz en un solo tono que lo atravesaba de lado a lado. Cada violín llevaba cuerdas de distintos colores. El arco para tocar era una luz transparente que emitían de sus cabezas a través del pensamiento y que al contacto producían diferentes sonidos y juntos era una especie de filarmónica de cuerdas. Otro grupo realizaban una especie de tejidos luminosos. Para ello lanzaban luces desde el interior de su cuerpo, de diferentes colores que se entrelazaban en el aire. Luego se desvanecían como los juegos artificiales y que al caer se formaban paisajes de flores. Otro grupo estaba dirigido por un ser con rostro femenino de color fucsia. Les daba una señal a otros seres en matices rosas para que lanzaran al mismo tiempo diferentes elementos líquidos o metálicos amarillos, verdes y rojos. Estos salían de sus cuerpos y que al ponerse en contacto formaban plantas, hierbas, arbustos y árboles de diferentes tamaños. Otros simplemente cantaban emitiendo sonidos de una manera súper armoniosa que relajaba. Había grupos que reían, otros jugaban, correteaban o volaban y otros observaban. Otros grupos creaban animales o criaturas de piedra de tamaños y formas diferentes. Fatsia llegó al hall y los llamó a todos mentalmente e instantáneamente la miraron. Quiero que sepan que hoy tomé una criatura de piedra y le di una porción de mi éter. Y hace un instante, Prímula, Catleya e Ixie hicieron lo mismo con otras criaturas. Uno de los hermanos preguntó, ¿Y para qué sirvió darle una porción de tu éter a una criatura que no es inmortal, si va a desaparecer? Precisamente tienen que verla, su aspecto ha cambiado. Es súper divertida y hermosa, camina graciosamente, se comunica gesticulando con su pico y dice que se siente real, deben verla, se transformó completamente. Fatsia se dirigió hacia un grupo que tenían unas criaturas de piedra. No es nada comparable. A estas criaturas de piedra que hemos hecho hasta ahora, su apariencia cambia. Parece que comprendieran y tienen sentimientos como la duda. Se sintió un murmullo general al escuchar esa palabra que ninguno sabía qué era. Puedo recibir sus pensamientos. Conocimos lo que es la duda, así puedo saber lo que siente, miren ustedes personalmente. Y con un movimiento les envió lo que Gajica había enviado en el remolino. Todos rieron. Ahora tengo otra idea con ella. Voy a entrar completamente a su cuerpo limitado para que pueda llenarse de nuestra naturaleza totalmente y comprenda que hace parte de mí, que siempre lo será y que podrá reinar en absoluta felicidad dentro de este espacio con todos nosotros. Un ser de color dorado dijo. No entiendo, ¿por qué nunca hemos hecho antes algo semejante? Y girando se envió la luz azul por encima de la cabeza a una de las criaturas que había realizado. Era un pequeño dragón gris con cola corta que empezó a transformarse. Todos observaban con atención cómo cambiaba, en tonalidades verdosas, café y doradas. Luego empezó a mover la cola y caminaba con gracia. Inmediatamente otros seres empezaron a hacer lo mismo y las criaturas empezaron a transformarse tomando vida. Todas eran suaves al tacto, los animales emitían sonidos de agradecimiento y otros seres se unieron para acariciarlos. Es simple, dijo Fazia. Todos reían felices y otros se animaron inmediatamente a transformar más criaturas que se empezaron a ver maravillosas. Algunos se abstenían de hacerlo y otros observaban las transformaciones que sucedían. En esos instantes Aptenia llegó a un sitio donde se encontraban los hermanos mayores. Estaban creando un mundo, se encontraban reunidos observando a Pecano, que hacía resurgir el magna. Luego Aito soplaba a ese magna convirtiéndolo en rocas, que se apilaban en forma de montaña, y al lado en otra montaña estaban epentes, llenándola de flores y árboles. —Cisus. Lo llamó Aptenia mentalmente. Él se acercó y ella le transmitió todas las imágenes de lo que estaba sucediendo. —Hermanos, vengan. Dijo Cisus con el pensamiento y todos sacudieron. Cisus había empezado a transmitirles lo que sucedía. —Es una sensación extraña que ya conocíamos de… hizo un silencio. Debemos ver qué están haciendo nuestros hermanos. Calatea dijo, yo iré a buscarlo, saliendo en dirección opuesta. Aptenia dijo, ¿de quién habla Calatea? —Pronto entenderás, dijo Cisus. —Aptenia dijo, ahora Fatsia se encuentra en el hall. Quiere que todos hagan lo mismo. Desaparecieron todos en el aire dejando pequeños puntos de luces, como los aviones de propulsión a chorro. —Uno piso.